Y oye, otra cosa interesante, yo lo mencioné en Twitter y el tuit salió un poco viral, pero simplemente puse ahí a Pancho, a Francisco Bras, una foto de él, de la transmisión y pues simplemente dije que Pancho es una de las personas menos apreciadas dentro de este deporte, menos consideradas y probablemente lo quiere así. Sí, pero de todas maneras, de parte de él, por propia iniciativa, pues puse ahí unos datos de las cosas que ha hecho en su carrera, ¿no? Trabajando desde Guadalajara, tú sabes que pues no existen los mismos recursos, no es lo mismo salir de un campamento grande de Estados Unidos que salir de México y por eso es tan importante todo lo que están haciendo ustedes. Y por ahí algunas personas estaban diciendo Coach of the Year, ¿no? Entrenador del año y pues viene la votación, yo sé que todas las páginas en MMA Junkie haremos una, sé que MMA Fighting y otras páginas grandes también harán sus votaciones y creo que UFC también hace sus propios premios de fin de año. Bueno, aquí en Hablemos MMA también hacemos lo mismo. ¿Crees que Pancho es una figura no muy apreciada en las artes marciales mixtas comparado a lo que ha hecho, pues lo que ha hecho con Lupi, llegar a UFC con ustedes dos, Alexa campeona, Irene Aldana retadora de título, que pues es difícil retar por un título, tú lo sabes. Y bueno, también en otras promociones como lo que hizo con Alejandra Lara en su tiempo, yo sé que ella ya no está con el gimnasio, pero de todas maneras, bueno, Karina Rodríguez salió de ahí, mejor dicho. ¿Crees que le falta un poco de atención y un poco de halagos en camino a Pancho? Pues como bien menciona Pancho, pues es bien discreto, ¿no? Yo creo que tú cuando estuviste en Guadalajara de 50 de ellos, Dani Pancho es una persona muy discreta, este no quiere, no quiere toda la atención del mundo como algunas personas, ¿no? Pero poco a poco ellos se están dando cuenta que el reconocimiento está llegando, cada vez más personas pues llegan para ellos y dicen les felicito por el trabajo que están haciendo, ya lo reconocen como un gran coach, nosotros ya lo sabíamos, nosotros desde hace mucho lo sabíamos y cada vez más pues personas están mencionando justamente eso, ¿no? De coach del año. Hasta mismo el propio John Anicke comentó en la transmisión que Pancho puso un fuerte candidato a coach del año. Y la verdad, pues, avalando todas las circunstancias, ¿no? No es porque es nuestro coach, no es porque es nuestro mentor ni nada, pero si tú avalas todas las circunstancias de que no tenemos los mismos recursos que tiene una academia en Estados Unidos. Estamos en Guadalajara, en México, un país que mucha gente por allá de 2018 dijeron que las niñas tenían que dejar a Pancho, que Irene y Alexa tenían que dejar a Pancho y a otro gimnasio pues para poder lograr ser campeonas, ¿no? Y pues mira lo que pasó. Seguimos ahí todos trabajando juntos. Cinco años después que pasó, Alexa campeona, Irene retadora al título, Lupe Gordini se suma en el equipo y ya escala posiciones en el ranking. Alessandro peleando contra el ranqueado, yo peleando contra el ranqueado, imagínate. Somos cinco peleadores en un gimnasio que estamos peleando al más alto nivel. No es como que somos cinco peleadores y solo uno se destaca. Yo creo que ahorita todos los otros se estamos destacando, ¿no? Tanto yo como Alessandro, cuanto Lupe, a Irene, Alexa, ni a Vladéas. No, llevan bastante tiempo de UFC por bastante tiempo se destacando. Y todo esto es gracias a Pancho. Si tú das cuenta, en los otros gimnasios, todos ellos trabajan en conjuntos. Tienen un coach de jiu-jitsu, un coach de strike, un coach de boxeo, un coach de lucha, un coach de eso, de aquello, de todo. Y no, Pancho hace todo solo. ¿No? Pancho hace todo solo. Pancho es el... es el mentor de la academia. Yo creo que la única... la única parte que Pancho me da carta blanca es en la parte de... en la parte de jiu-jitsu, ¿no? Que aún así, antes de yo enseñar cualquier cosa, antes de yo empezar a enseñar técnicas, antes de empezar a hacer correcciones, yo le digo a Pancho primero, porque para mí Pancho es nuestro mentor. Entonces, lo que los gimnasios grandes tienen de 10 a 30 coaches dentro de un gimnasio, nosotros solo tenemos uno. Pancho lo hace todo solo, ¿no? Pues bueno, todos vieron ahorita en un evento que fueron por un 3 peleas seguidas y andaba con todos. Y... y si pregunta para mí, pues sin duda, ¿no? Yo creo que Pancho ya... para nosotros ya está haciendo historia con lo que está haciendo, ¿no? Pues de tener su primera... su primera campeona en un gimnasio 100% entrenado en México. Este... la primera mujer mexicana, pues Irene contiene este título y lo que está haciendo con nosotros, ¿no? Sí. 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 Pienso que debería ser considerado para... para coach del año. Sin duda ahí tiene el... el currículum y el... y el resumen para tener un fuerte caso. Y es cuando me gustaría que Pancho hiciera un poquito más de medios y hablara conmigo y otras personas. Porque él tiene una mente... yo que pude hablar con el privado, tiene una mente brutal para este deporte y... y me gustaría que los fans conocieran un poco más... más de aquello. Sería como el... el cherry on top, como le dicen en inglés, ¿no? Como ya... que él ganara eso, ¿no? Cocho de Ir. O por lo menos que sea reconocido en lo grande. Sí, o sea, yo creo que con que Pancho sea reconocido, yo creo que ya haría historia dentro de México, ¿no? Porque yo creo... o sea, si yo estoy equivocado, que la gente me corrija, que la gente... me cae la boca, así... así puede ser, pero yo creo que Pancho será el primero coach entrenado... entrenando... dando clases en México a ser reconocido, pues, a un premio así, ¿no? Yo creo que sería el primero. Solo con eso de ser mencionado, ya haría historia. Y si no llega ganar, pues, que podemos decir, ¿no?